Bueno, me empiezo a grabar, como para que les quede grabado ya la solución, y nos vamos a ir al enunciado antes de empezar, para que todo el mundo esté atento a lo que vamos a estar resolviendo. A ver, tengo el ejercicio por acá. Bien, me voy a meter directamente a Chico Ventanitas, y me meto a este. A ver, chicos, espero que estén en la... Bueno, tema dos, acá me voy a meter, en el grupo dos. No sé si alcanzan a apreciar más o menos la letra ahí. ¿Bien? Sí, profesor. Dice así, se desea dividir a un grupo de personas en dos categorías, considerando sus edades. Para lograrlo, es necesario calcular la edad de N personas, a partir de su fecha de nacimiento y la fecha actual. ¿Bien? Supondremos que las fechas ingresadas son correctas. ¿Bien? No vamos a tener que validar fecha. En otro de los grupos les hace validar la fecha. ¿Bien? Pero acá no les hace validar la fecha. Entonces, definir tres arreglos o vectores de tamaño N, donde el N es ingresado por el usuario. El primer arreglo va a contener las edades de las personas, que las tengo que calcular. ¿Sí? Porque la persona solamente va a ingresar fecha de nacimiento, fecha actual, y yo con esos dos datos tengo que calcular las edades y cargarlas en mi arreglo de edades. ¿Bien? A partir de la fecha de nacimiento, ¿bien? Que va a tener este formato. Dos dígitos para el día. Dos dígitos para el mes. Y dos dígitos para el año. Yo la solución la hice con cuatro dígitos. ¿Sí? Porque me pareció más sencillo. Y no hay problema de que vaya cuatro dígitos para el año. ¿Sí? Es más fácil de calcular, porque el resto 20-23 es menos cualquier fecha. ¿Bien? Tampoco se quitaba puntaje si usaban cuatro dígitos para el año. ¿Bien? Pero en la solución me parece que se simplifica un momento si ponemos cuatro dígitos para el año. ¿Bien? Porque si no hay que sumar 100, como dijo un compañero, y se complica porque si no me dan fechas negativas. Los otros dos arreglos van a contener edades por encima del promedio y las edades por debajo del promedio. ¿Bien? Entonces, primero que nada, tenemos que hacer la función que calcule y devuelva la edad. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta las distintas posibilidades que puede haber con los meses y días. ¿Qué van a querer? ¿Me maté? Segunda, calcular y devolver el promedio de las edades. Tercera, separar en las edades que son mayores al promedio o menores al promedio. Y cuarto, mostrar el arreglo. ¿Sí? Los tres arreglos. O sea, hay que mostrar el de las edades y los otros dos como quedaron guardados. ¿Bien? Vamos a empezar con ese. Yo ya lo tengo resuelto el escarcillo y lo vamos a ir viendo paso a paso para que ustedes lo vean. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a abrir directamente y lo voy a mostrar para que no sigamos más rápido. Lo estuve resolviendo antes de entrar acá, justamente. ¿Bien? Lo quise simplificar un poquito. Un segundo. Venía por acá. Fundamentos. Tengo varias soluciones porque hay una que está resuelta con caracteres, pero este es el que yo resolví. Que lo quise hacer más simple. Entonces, algunos chicos se complicaron un poquito más, pero bueno, yo dije, lo voy a hacer lo más simple posible. Si quieren, después vemos las soluciones de su compañero. ¿Cuál es paso? Las soluciones no hay problema. ¿Bien? Entonces, yo definí un arreglo. Este va a ser mi arreglo de edades y después voy a tener dos arreglos más donde voy a guardar los mayores al promedio, los menores al promedio. ¿Bien? Y el N. El N era ingresado por el usuario. Y una vez que ya ingresaba el N, ya podía definir las dimensiones de los tres arreglos. Necesito tres arreglos. Uno para guardar las edades, los otros dos para guardar las más chiquitas al promedio, las más grandes al promedio. ¿Bien? Porque me pide que saque el promedio de todas las edades. Entonces, en el programa principal yo les había dicho que pusieron el menos código posible. ¿Bien? El ingreso del N, el tamaño del arreglo. Y después ya lo uso para calcular. ¿Bien? Para llamar procedimiento. Básicamente, mostrar resultados. Nada más. Para eso voy a usar el procedimiento principal. Por eso me quedó cortito. ¿Bien? Programa principal. Entonces, lo primero que hago es llenar con edades. Efectivamente, ni pido nada acá, en el programa principal, para hacerlo más sencillo, que se haga todo el ingreso de la fecha actual y la fecha de nacimiento, todo en el procedimiento. Lo decidí hacer, yo digo, mientras menos código en el programa principal, mucho mejor. Entonces, ahí ya directamente me voy a llenar el arreglo, que lo tengo vacío, con todas las edades. ¿Sí? Yo lo definí al arreglo de todas las edades. Y uno dice de darle la dimensión y listo. Y llamar al procedimiento. Bien, en el procedimiento voy a hacer todo. Todo lo que tenga que hacer. Bueno, definí variables que se llaman día de hoy, mes de hoy, año de hoy, día de nacimiento, mes de nacimiento, y año de nacimiento, y un I para recorrer con el padre. ¿Bien? Entonces, ingreso la fecha actual, que la necesito ingresar una sola vez. Algunos de ustedes hacen entrar la fecha actual a cada rato, pero con una sola vez que la ingrese, es suficiente. La fecha de hoy es una sola. ¿Bien? Ahora, como es una sola, yo no la voy a poner adentro del para. Algunos de ustedes ponían el ingreso de la fecha de hoy adentro del para, entonces tenías que entrar a cada rato la fecha de hoy. Pero bueno, con que la entremos una única vez, ya está. O sea, recuerden, tres dígitos forman la fecha. ¿Bien? Tres números enteros. Ahora, ¿qué voy a ir haciendo yo en este para? ¿Bien? Que es donde yo necesito calcular la edad. Llenar las edades, perdón. Calcular las edades y las puedo ir llenando en un arreglo de edades. ¿Sí? Las voy a ir cargando en el arreglo de edades. O sea, las voy calculando y las voy guardando en el arreglo de edades. Algunos de ustedes llamaban a la función y lo cargaban en el programa principal, al arreglo de edades. También se puede hacer eso. ¿Sí? Llamar a este método, que esto sea un procedimiento, por ejemplo. Un, ¿cómo se llama? Podría ser una función, ya les muestro otra solución. Podría haber sido una función que yo la llamo y va calculando la edad por cada par de fechas. O sea, por la fecha actual y la fecha ingresada, yo podría haber llamado a un procedimiento. Pero bueno, yo decidí hacerlo desde acá, ya les muestro otras opciones. La solución no es única, mi solución. ¿Bien? ¿Qué hago yo? Ingreso la fecha de nacimiento de la primera persona. Recuerden que tengo N personas para ingresar fecha de nacimiento. Así que ingreso la fecha, el mes y el año y llamo al procedimiento calcular edad. ¿Bien? Yo estoy ahora en el llenar edades. Pero desde acá, fíjense cómo lo estoy llamando a la función calcular edad. Esto se tiene que traducir en una edad. Recuerden cómo funcionan. O sea, cómo trabaja una función. Cuando yo la invoca, me devuelvo un resultado y ese resultado es reemplazado por este nombre de función. ¿Sí? Y es guardado en mi arreglo edades. En este momento I vale cero, así que la primera edad se va a guardar en la posición cero. ¿Bien? Y a su vez la voy a mostrar para asegurarme que estoy calculando bien la edad. Y voy a volver a hacer lo mismo con la siguiente persona del arreglo. ¿Bien? Ahora voy a ir a concentrarme cómo calculo la edad. ¿Sí? Que es donde ustedes tienen mayor parte de duda. Yo envío a este cálculo de edad, le envío fecha de hoy, día de hoy, mes de hoy, año de hoy. Y le envío día de nacimiento, mes de nacimiento y año de nacimiento de la persona que se acaba de ingresar. Como es un para, esto lo voy a hacer varias veces. Voy a llamar a este método calcular edad, lo voy a llamar muchas veces. O sea, lo voy a llamar n veces. ¿Sí? Así que vamos a ver qué pasa cuando llamo a este método calcular edad. Ya lo vamos a ver en ejecución. Llamo a este método, no es un método, es una función. Que me va a retornar la edad de la persona. ¿Sí? Es importantísimo definir, como primera medida cuando entramos a una función, definir la variable de retorno. Que se llama edad. ¿Bien? Entonces yo vengo con día, mes, año del día actual y día, mes, año de nacimiento. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, lo primero que hago es restar a la variable edad, que tiene que tener un resultado sí o sí, a la variable edad, le voy a restar el año actual menos el año de nacimiento. ¿Sí? Si yo nací en el año 2000, entonces yo voy a agarrar y voy a poner 20-23 menos 2000. ¿Sí? Y ahí me va a calcular el año de nacimiento. Ahora podrían ocurrir las siguientes situaciones. Que el mes de nacimiento sea mayor al mes de hoy. ¿Bien? ¿Y qué significa eso? Que puede ocurrir que la persona todavía no cumple años. Que cumple años de mañana en adelante. O sea, es del mes de... Supongamos una persona que es del mes de noviembre. Todavía no cumple años. A pesar de que nació en el año 2000, todavía no tiene 23 años, porque va a cumplir el mes que viene. O sea, está dentro del año 2000, pero a fines del año 2000. Y estamos en octubre. Entonces, podría ocurrir que si cumple en noviembre esa persona, a pesar de que nació en el año 2000, todavía no tenga 23 años. Entonces, en ese caso le voy a restar un año, porque la persona todavía no cumple años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumple en un año mayor a octubre. Pero también podría ser que la persona cumpla en octubre. Y hoy estamos a 2 de octubre. Imagínate que la persona cumple el 10 de octubre. También, la persona todavía no cumple sus 23 años. ¿Bien? Porque cumple en octubre. Fíjense que acá yo estoy diciendo. Estamos en el mes. Son iguales los meses. El mes de nacimiento es de octubre. ¿Sí? Acá era un mes más grande que octubre. ¿Sí? Pero acá estamos hablando de otra posibilidad. Por eso hay uno. Podría ocurrir que la persona cumple en octubre. Nada más que un día más grande que el día de hoy. O sea, hoy es 2 de octubre. Y podría ocurrir que la persona cumpla, no sé, a fines de octubre. El 30 de octubre. Entonces, tampoco cumplió sus 23 años. Entonces, en alguna de esas, si ocurre alguna de esas opciones, le voy a restar un día. ¿Sí? Le resto un día, un año a la edad. O sea, a la edad que yo había calculado solamente considerando el año. ¿Sí? Se va a restar en una. Porque todavía cumple dentro de este año, pero cumple después. Después del día de hoy. ¿Bien? Y ahí se calcula la edad. Era un sí. Restar los años. Algunos de ustedes hicieron esto. La resta del año. Y bueno, y se los considera igual. Pero, bueno, le faltaba este sí. Donde preguntaban si el mes era más grande. En ese caso, una edad más precisa era, ¿sí? Porque no puede decir que tiene 23 años cuando todavía no cumple 23 años. Entonces, bueno. Bueno, ahí lo que sí tienen que tener en cuenta es que edad siempre tiene que tener un valor. ¿Por qué? Todo este llamado se va a reemplazar por el contenido de mi variable edad. ¿Sí? En este caso podría estar completándose con el número 23. Y guardándose en el arreglo. Y ahí ya calculé la edad de la primera persona. Pero cuando vuelva a ingresar los datos de la segunda persona. ¿Sí? Ingresé día y año de nacimiento de la segunda persona del arreglo. Voy a volver a llamar con la misma fecha actual. Pero con otra fecha de nacimiento. Y así voy cargando todo el arreglo de edades. O sea. Siempre que ustedes dicen calcular algo. Va a devolver un único valor. Como en este caso va a devolver la edad. Es una función. Y esa función yo la invoqué n veces porque necesito calcular n edades. O sea. Si tengo tres personas voy a tener que llamar tres veces. Voy a tener que calcular tres veces la edad. Entonces ustedes tienen que ser conscientes de cuántas veces necesito hacer un cálculo. Si lo necesito hacer n veces al cálculo voy a tener que meterlo adentro de un para. Al llamado de la función. ¿Bien? Bueno. Ahí ya guardé todas las edades. ¿Ok? O sea. ¿Qué hice yo? Yo hice. Llamé al método que llena el arreglo de edades. Pero ese método a su vez llamó la función que me calcula las edades a partir de dos fechas. Ahora, ¿cómo sigue el programa principal? Yo regreso al programa principal y me dice que voy a calcular el promedio del arreglo con todas las edades. Ya tengo cargado el arreglo con todas las edades de las personas. Y ahora lo que me falta es sacar el promedio. ¿Para qué quiero sacar el promedio? Porque después tengo que comparar ese promedio y ver las edades más grandes del promedio las guardo en el arreglo 1. Y las más chiquitas del promedio las guardo en el arreglo 2. Así que lo próximo que me toca hacer, según los pasos que decía el enunciado, es calcular el promedio de las edades. Así que me voy a ir. Ya sabemos claramente que es una función porque devuelve un único resultado, que es el promedio. Así que ya sé que es una función. Y que esto se va a reemplazar por un número que es el promedio. Y por eso lo estoy poniendo adentro del método escribir. Porque se reemplaza este valor por un valor numérico. ¿Bien? Entonces me voy a ir a ver cómo se calcula el promedio. Eso sí creo que hicieron en los enunciados había, donde había que sacar la suma de todo el arreglo, de sacar el promedio de todo el arreglo. Eso sí lo han hecho. Acá está la función promedio. Tengo una variable de retorno que la tengo que definir apenas dentro del método. Y viene el arreglo de todas las edades acá. Con el tamaño. Lo recorro. Y lo voy sumando. Fíjense cómo voy sumando. Acumulando en una variable que está inicializada en cero. Voy sumando todos los elementos del arreglo. Y finalmente, para sacar el promedio, lo tengo que dividir dividido la cantidad de personas. O sea, lo que sumé, todas las edades. Si tenía la edad de 23, 50 y 2. Bueno, me va a dar un promedio de 25. De 25 es el promedio aproximadamente de edad. ¿Sí? Si tengo esos extremos de edad. Bien. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es separar en dos arreglos. Una vez que yo... Que yo llené las edades. ¿Sí? Que a su vez llamó el método calcular edad. Que saque el promedio. ¿Bien? Saque el promedio con las edades. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Fíjense que acá hace dos cosas. Guardo en una variable promedio y la muestro. O sea, hago dos veces. Llamas la función. No es necesario llamarla dos veces. Miren esto. ¿Esto para qué va a llamar dos veces? Es un código que se va a hacer dos veces. Miren. Es más fácil hacer esto. Y... Eso porque evita encima de un código ya hecho. ¿Sí? Guardo en la variable promedio y después le imprimo. Bien. Ahora, ¿para qué necesito ese promedio? Porque yo ahora necesito dividir en dos arreglos. Un arreglo con los más grandes del promedio y los más chiquitos del promedio. Entonces voy a necesitar el arreglo de edades para recorrer las edades y preguntar ¿Cuáles edades son más grandes que el promedio y guardarlas en este otro arreglo? ¿Y cuáles edades son más chiquitas que el promedio y guardarlas en este otro arreglo? ¿Bien? Y finalmente voy a tener que mostrar los tres arreglos. El que tiene las edades más chiquitas, el que tiene las edades más grandes y el que tiene todas las edades. ¿Sí? Vamos a ver qué hace este que separa por edades. ¿Sí? Entonces necesito todo. Necesito el arreglo que tiene todas las edades. Dos arreglos vacíos. Y el promedio y el tamaño de los arreglos. ¿Sí? Y ahí me voy a separar por edades. Simplemente. Acá está el separar por edades, que es este último método que está acá. ¿Y qué hace? Justamente recorre el arreglo de las edades. ¿Sí? Que es este. Uno le llamo al arreglo de las edades. Y estos dos eran los arreglos vacíos. Entonces, ¿qué hago? Le podría haber llamado edades también. ¿Sí? Pero, ¿qué hago? Si el arreglo de la edad, la edad, está guardada en este arreglo. Es más grande que el promedio, lo voy a guardar en el arreglo este. Y si no, lo voy a guardar en el arreglo este. O sea, lo guardo en un arreglo o en el otro. Es como separar. ¿Sí? Si quieren le vamos a cambiar el nombre a este, le vamos a poner edad. Oye, perdón, con minúsculas. Así queda más claro qué es lo que quiero hacer. Recorro el arreglo de edades. ¿Bien? Y voy a ir preguntando. Si esas edades, perdón, se me cayó. Si esas edades son más grandes que el promedio, ¿sí? Voy a guardar en el primer arreglo. Y si no, voy a guardar en el segundo arreglo. O sea, voy a sacar la edad del arreglo de edades. Y lo voy a guardar en un arreglo o en el otro. Y al final, muestro todos los arreglos. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo funciona. ¿Quieren que lo ejecute paso a paso o lo ejecuto de una sola vez? No, ¿de una sola vez o no? De una sola vez, sí. Me parece que no está complicado. ¿Bien? Entonces acá agrego el tamaño del arreglo. Yo voy a ingresar tres personas, ¿no? Entonces acá empiezo a llenar mi fecha actual por única vez. Voy a poner que hoy es dos. Del mes diez. ¿Sí? Y del año veinte, veintitrés. Bien, ahora tengo que poner fechas de nacimiento. Vamos a poner veintidós del mes. Miren, yo puedo elegir un mes más grande, o sea, que yo todavía no cumplo años. Voy a hacer de cuenta que voy a cumplir en noviembre. O sea, que todavía no cumplí años. ¿Sí? Y voy a poner que es del año veinte, veintitrés. O sea, la persona todavía no cumple veintitrés años. Tiene veintidós porque va a cumplir el mes que viene el veintitrés. ¿Bien? Profe, por las dudas, el año se dio de nacimiento. Perdón, ¿qué me decías? Pensaba decir veinte, veinte, ¿no? No sería el año nacimiento. Ah, bien, puse mal, veinte, veintirés. Quería simularlo de la... Con razón, dije, se me rompió el programa. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Quise mandarme y puse el mismo año que estamos. Es una persona que todavía no nacía. Perdón, vamos a empezar de nuevo. Tres personas. Entonces, quedó grabado encima. El día cero, dos, estamos en el mes diez y estamos en el año veinte, veintitrés. Y yo quería ver una persona nacida en el año dos mil. ¿Bien? Pero yo quería que sea el veintidós, por ejemplo, pero del mes once. ¿Bien? Y la persona que nacía en el año dos mil. O sea, todavía no cumple los veintitrés años. Porque lo va a cumplir en noviembre. ¿Bien? Tiene veintidós todavía. Vamos a ver otra persona. Que cumple. Vamos a poner veinte, veinte. Y le vamos a poner que en el mes cero dos. Cumple. Pero va a cumplir. Y todavía no cumple tampoco porque cumple el veintidós. Está bien. Cumplió ya. Le vamos a poner en el año veinte, veinte. ¿Bien? Veinte, veinte. Es una persona que tiene tres años de edad. ¿Bien? Sí, ya cumplió los tres años. Y después vamos a poner otra persona. Que le vamos a poner que nació en el mismo mes de octubre. ¿Sí? Pero fíjense que todavía no cumple porque es el veintidós de octubre. ¿Bien? Le vamos a poner mil novecientos ochenta. ¿Sí? Esa persona última tiene cuarenta y dos años. ¿Bien? Ahora fíjense. Yo muestro las tres edades. Una persona de veintidós, una persona de tres años y una persona de cuarenta y dos años. ¿Bien? Esto me da un promedio de veintidós. Aproximadamente el promedio de las tres edades. ¿Bien? Y teníamos que meter en el primer arreglo lo más grande a este número. ¿Sí? Las edades que son mayores a veintidós. O sea, la única edad que era mayor a veintidós años era esta. Y en el otro arreglo colocar las edades menores a veintidós años. O sea, la persona de veintidós años y la persona de tres años. ¿Bien? Ese es el ejercicio del tema dos. Que me parece que era el más complejo porque trabajaba con tres arreglos. ¿Bien? Profe, ¿nos puede mandar el código? Sí, se los puedo mandar, no hay problema, chicos. Bien. Lo mismo iba a pedir. Gracias.